Un golpe de cabeza, va complementando García, se repliega León de Juan Uguazaca, nuevamente Cristal Trata de pasar allí el varón, el jugador Ramírez, interviene Panagro Díaz, envía sobre Inchautegui Muy largo el pase, quita tranquilamente Chávez, pone Carmen en equipo guanqueño ¡Güey! ¡Sporting Cristal! A los 7 minutos del primer tiempo, remató Caballero, un débil rechazo a la defensa guanqueña Y Alfredo Quesada con un patente remate a la derecha, remató el balón que finalmente fue incrustado por el mundo Gutiérrez ¡Güey! 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 En realidad se capitalizó y se concretó el primer gol, que era muy justo y merecido por cierto Pese a estos 7 minutos, Sporting Cristal se había mostrado como un equipo muy superior a este León de Guándum, que ha venido más que nada la posibilidad de alcanzar un empate Pero Juan Caballero ratificando el gran momento por el cual atraviesa, en una escapada por la derecha Remató con suma potencia, que no se pudo bloquear el arquero, la pelota quedó picando, insistió Alfredo Quesada, pero finalmente el mudo Gutiérrez de potente derechazo bajo incrustado Logró vencer a la residencia de Régulo Rojas Una merecida ventaja, pese al corto tiempo que viene desarrollado el partido Pero que Sporting Cristal debe conseguir con mucha facilidad un marcador mucho más abultado Gran pase de Pedrito Ruiz, se escapa, Coqui, Girano, penetra en el área Y el jugador García le comete un penal más claro Ni el agua, cobró el árbitro Leiblinger Y se va a ejecutar la pena máxima aquí en el estadio Sante en el minuto 18 Del periodo complementario Héctor Chumpitá González se ubica frente al balón Para cobrar el tiro de los 11 metros El arquero Rojas en el arco de la tribuna Norte 2 para Cristal, 0 para León Rápidamente escuchamos ese llamado Chumpitá entra la pelota Así es, va a ejecutar el penal Héctor Chumpitá El señor Leiblinger da la orden Ahí está Chumpitá que se puede hacer presente en el marcador Toma Carrera dispara ¡Gol! De Sporting Cristal Chumpitá de tiro penal ¡Gol!